como alternativa en algunas áreas del conocimiento han surgido las opciones de conocimiento libre sobre todo en materia de desarrollo del software el software libre la visión de android firefox y otros productos que son de plataforma abierta y completamente amigables con el usuario esto quiere decir que el usuario final lo puede retocar y lo puede re adaptar se ha dado mucho debate por el uso de las imágenes que están disponibles en internet que derecho de autor tienen quien las puede utilizar cuando se pueden utilizar porque hay imágenes de bibliotecas públicas es decir de sitios que ofrecen las imágenes de manera gratuita y otros que los que hay que pagar entonces ahí ha habido también una discusión importante interesante acerca de cómo se utilizan estas imágenes de disponer de las imágenes de internet para los sitios web las famosas plantillas que están disponibles por cierto tiempo quién las puede utilizar bajo qué circunstancias si hay que pagar o no hay que pagar todas discusiones que deben darse en los casos puntuales muy recientemente además ha surgido una discusión vinculada a la cuestión del derecho a autor que es google y su famosa nueva biblioteca de alejandría esto es el hecho de que google enlaza todo incluso los libros o la hipótesis de google docs que tiene un grueso o un severo componente de violación del derecho de autor porque aquellos que ya han entrado a google books y han hecho un acuerdo con google se ven beneficiados pero aquellos que no han ingresado se ven obligados ahora a ingresar a menor costo a consecuencia de que no están en google es prácticamente no tener acceso a una plataforma relevante de contenido o por lo menos de comercialización entonces acá hay una serie de debates pendientes que tienen muchas aristas a ser consideradas que excede digamos quizás el marco de esta charla y que habría que marcarlas en profundidad a cada una de estas diferentes aristas que se van planificando el segundo de los aspectos que hoy está muy vinculado a la cuestión de la convergencia tecnológica el llevar la tecnología hola la portabilidad de la tecnología y demás está vinculado al derecho de marcas como primera hipótesis teníamos el derecho de autor tenemos un segundo aspecto que es el derecho de marca porque porque la marca como identificador comercial es una marca eminentemente territorial esto es las marcas sólo valen en argentina o en el país donde estén inscriptas y si no tienes que inscribir para ir por país país por país ahora qué te pasa cuando vos tenés una marca nacional o regional y quieres llevar tu negocio a internet se basan dos problemas severos o tres el primero que esa marca a ver tiene una inscripción territorial y vos vas a vender quizás a un mercado comunitario el mercado del mercosur el mercado latinoamericano etcétera es y le va a estar presente en todo el mundo a la marca aunque de hecho sólo siga teniendo comercialización regional digo cómo se hace para proteger este concepto de la marca el segundo inconveniente importante que se está teniendo hoy es que sigue existiendo todavía la violación de la marca producto de que muchas marcas que quieren llegar a internet para tener una plataforma de comercialización no pueden acceder al dominio al dominio global o al dominio territorial es decir al nombre de dominio de www agencia x puntocom puntuar o agencia x puntocom o marca x puntocom porque porque ese dominio ya ha sido ocupado o usurpado por terceras personas que han logrado prioritariamente el registro si bien en el último tiempo la y can tanto como el nicar que son los organismos reguladores de la estructura de nombres de dominio han tomado una serie de medidas destinadas a evitar la usurpación colectiva de dominios e incluso la justicia en el caso tanto el poder judicial nacional tanto así como las novedades que tenemos de nuestros países límites han tomado acciones tendientes a evitar lo que se llama la usurpación del dominio no es menos cierto que esto sigue existiendo o existe a nivel local o existe a nivel global y algo que ha surgido en el último tiempo es en el último tiempo estamos hablando los últimos tres años quizás es un procedimiento de asemejar las marcas o de copiar los nombres de dominios para asemejar las marcas entonces se trata de una estrategia de confusión así por ejemplo mientras que personal tiene personal puntocom puntuar aquellas personas que quieren a vender teléfonos celulares haciendo creer que son de personal ponen personal ofertas puntocom puntuar u ofertas de personal puntocom puntuar y entonces equivocan al consumidor le hacen equivocar al consumidor y le hacen desviar consumos al consumidor de un lado hacia otro doy el ejemplo personal pero no porque sea real sino simplemente para ponerlo como ejemplo también acá se abren una serie de aristas interesantes acerca de qué se debe hacer con él digamos cuáles son las diferentes tipos de soluciones que se han venido ensayando verdad el tercero de estos aspectos en los que nos vincula a la cuestión de la informática y el derecho y puntualmente el acceso a las tecnologías o puntualmente internet y el derecho tiene que ver con el derecho a la intimidad el avance tecnológico y sobre todo posibilidad de llevar nuestra tecnología a todos lados con la famosa convergencia tecnológica es muy sencillo invadir la intimidad de las personas a ver acá hay una serie de factores que es importante analizar brevemente aunque sea en primer lugar muchas personas no tienen conciencia de lo que de cómo resguardar su intimidad porque así como no salen a la calle desnudos o no obstante que no salen a la calle desnudos si colocan toda su información en facebook han ido de vacaciones y cuentan lo que hicieron desde la mañana a la noche están trabajando y cuentan lo que hicieron desde la mañana hasta la noche se acuestan a dormir y cuentan que se han acostado a dormir digo esto es prácticamente como salir desnudo a la calle no hay ninguna diferencia verdad luego a partir de ahí se construyen una serie de inconvenientes el acceso que brindan las personas a su propia privacidad producto de lo que suben a las redes sociales facebook twitter sonico o cualquiera de las otras redes sociales más las ventajas tecnológicas del anonimato nos dejan en la puerta de un sistema de agresiones cuyas potencialidades son desproporcionales entonces con que nos encontramos en la práctica que a veces es más sencillo de resolver y otras veces menos sencillo de resolver nos encontramos con invasiones a la intimidad con mucha invasión a la intimidad muy abusivas y que perjudican mucho a los usuarios finales